Entonces, esto es básicamente por lo que es la coyuntura actual económica, los empleados, los trabajadores tienen miedo de perder su empleo y ante este miedo, este temor, van a trabajar sea como sea, ¿no? Incluso de hecho se ha detectado lo contrario, gente que a lo mejor sin estar en las suficientes condiciones de salud adecuadas para trabajar con el miedo de que no quieren estar de baja por si acaso el empleador no, decide que a lo mejor no es tan necesario para la empresa. ¿Hay algún truco para el empresario para reconocer qué trabajadores hacen, pues eso, qué trabajan de los que realmente lo trabajan de verdad? Bueno, básicamente yo creo que el truco está en objetivos por resultados, ¿no? O sea, no es necesario estar ocho horas en una silla o en una fábrica donde cada uno trabaje, sino que yo creo que la clave está en poner unos objetivos que sean fácilmente encibios, en todos los casos es posible, ¿no? Y determinar si el trabajador lo lleva a cabo. De esta manera yo creo que se motiva mucho más al trabajador porque sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y sabe cuál es su fin y más. Y de esta manera también para el empleador, para la empresa, la compañía, sabe perfectamente qué trabajador le está cumpliendo y cuál no, no tiene por qué tener ese temor. Pero básicamente nosotros desde Recursos Humanos también obviamente recomendamos hablar con los trabajadores, manteniendo determinadas condiciones, pues como comunicación directa con él, hacer grupos de trabajo, encuestas de calidad para ver exactamente si este trabajador está motivado. Porque al final va a ser mucho más productivo o si estás esperando que pase la crisis, ¿no? Y que llegue otro momento para volar. Hay un toque, Leticia, no sé si es así, trabajadores que hacen su trabajo correctamente, que lo hacen sin alardear, pueden ser considerados que los que se quejan continuamente, que tienen mucho trabajo, que no tengo... Pero sí que es cierto que a veces hay que también saber venderse, parte del trabajo que cada trabajador tiene que tener cada día, tiene que ser saber venderse, tanto al exterior como al interior de su propia empresa y... Yo creo que si el trabajador que no se vende, que no habla con su jefe, que su jefe no sabe lo que está haciendo, te va desmotivado, ¿no? Como decía anteriormente, y se cree que... Entonces, de lo que es parte de tu trabajo, tiene que ser también cada día, dedicar una mínima parte a que tu jefe sepa lo que vales, y olvidarse un poco de lo que hace el resto, en ese sentido, si tienes el compañero que se queja, pues... Y intentarte en tu trabajo y tener una buena relación con tu superior, nada más. Gracias por estar con nosotros aquí, en primera hora, y que pases un feliz día. Un placer, como siempre. Dos minutos, señores, nos quedan para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos a tener la hora de los ensalzos, hoy con Manuel Gago, Israel García Juez, Manuel del Pozo, Rafael Calduck. En la última hora, de primera hora. Entre tanto, vamos a echar un vistazo a nuestra bolsa. Gloria, ¿cómo tenemos el asunto? Ha visto a don Alejandro, que Leticia dice que tiene que motivarnos día a día, ¿eh? Sí, claro, claro. Entonces, no hay que ya lo asistemos. Bueno, yo, ¿el brazo? Bueno, pues el selectivo español está bajando, pero parece que aplaca un poco las pérdidas, reducido un 157% y se sitúan los 8.783 puntos. Gracias.